Pues, yo me rebelé por mi cicla, ¿no? Como rider y empecé a entrenar, empecé a quebrarme, tuve caídas, que no faltan las caídas, los tropezones, pero siempre me levanté fuerte, yo quería montar y mi cicla me daba fuerzas. Cuando yo estaba mal, lo único que me ponía bien era montar y yo, pa'lante, sin tristeza, una mirada al cielo y sale. También hay muchos riders muy buenos que son mis amigos y son más que amigos como hermanos riders de monta. Acá estamos en La Chinca, parceros, haciéndole un homenaje al parcero Paya, que se fue, era como un hermano. Yo le aprendí muchas cosas al payaso, aprendí cuando me caí y me tenía que levantar, cuando me daba la moral, aprendí a sonreír siempre en la bicicleta, ese era el Paya. Felicidad en la cicla, entonces aquí estamos soñándonos con todos los parceros de hoy, la estamos soñando aquí en el ya, por el primer año de él. Y pues aquí estamos todos dando la energía por el parcero y que chimba verlos a todos juntos otra vez, con alegría por él. Tenía tanto miedo de que me diera miedo, entonces lo dejé. No quería miedos en mí y cuando cogí mi bicicleta empecé a entrenar con más amor y más duro me daba, tuve más tropezones, más fracturas, pero siempre me levanté y siempre pensaba en que yo quería seguir y quería montar cicla y que a mí no me dolía lo que tuviera mi cuerpo, sino el tiempo en que no podía entrenar. De eso se trata, una caída no lo hace peor, una caída te hace mejor, entonces hay que aprender a caer para aprender a levantarse, ¿no? Y como dicen por ahí, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? BMX Freestyle, ese es mi deporte, quiero que lo conozcan y pues esa es mi historia que todavía continúa. BMX Freestyle, ese es mi deporte, quiero que lo conozcan y pues esa es mi deporte, BMX Freestyle, ese es mi deporte, quiero que lo conozcan y pues esa es mi deporte, BMX Freestyle, ese es mi deporte, quiero que lo conozcan y pues esa es mi deporte,